Y vamos a estar aquí en la Sociedad de Canto los días viernes por la tarde. Bueno, estábamos organizando justamente los grupos ya desde el año pasado, desde el mes de junio, que estamos trabajando aquí con muy buena aceptación. Así que mucha gente que se acerca, que ya ha estado en contacto con el idioma alemán y que, bueno, que por distintas razones tuvieron que dejarlo, así que ahora aprovechan. Bueno, serían los días viernes a partir de las 15 horas, 15, 15.30, estábamos viendo los horarios y cualquier consulta se pueden acercar con algún miembro de aquí de la Sociedad de Canto, con la señora Nenu o Norma, que saben bien del tema y que, bueno, que le pueden facilitar mi número de teléfono. Por lo general los interesados son adultos, teniendo en cuenta un poco también nuestras raíces, sobre todo en San Carlos Sud, ¿esto a la hora de tomar la decisión de elegir este idioma pesa? Sí, yo creo que sí. La mayoría de los alumnos son adultos, pero a ver, para el idioma no hay edad. Yo siempre le digo a los alumnos que para prevenir el Alzheimer lo mejor de todo es aprender un idioma y así que lo que tratamos es pasar un rato conociendo el idioma alemán, justamente por las raíces que tenemos desde aquí, de la zona. Yo soy de Frank, pero bueno, cercano aquí. Bueno, uno piensa, ¿no?, desde afuera que este es un idioma difícil de aprender, esto es así, ¿no? Bueno, no es tan así. A ver, el idioma alemán es de origen anglosajón como es el idioma inglés. Tienen las estructuras bastante similares. No es que la persona que quiere venir a estudiar idioma alemán debe saber el inglés, ni mucho menos, al contrario. Al saber otro idioma le sirve, pero no es factor excluyente. Es un idioma muy lindo, muy rico en vocabulario, en gramática, y es un desafío, es todo un desafío. Exactamente. ¿Han quedado en nuestro vocabulario cotidiano de gente de la zona, descendiente de alemanes, algunas palabras que resuenan y que a veces, bueno, no sabemos qué significan? Sí, yo creo que sí. Y la mayoría son los apellidos, ¿sí? Bueno, uno de los apellidos más, por así decirlo, comunes, que es el apellido Kuchen o Kuchen, es justamente torta, ¿sí? O Müller, Müller sería harinero, molinero. Entonces, ahí es el tema de conocer un poquitito también el origen de los apellidos. ¿Y la pronunciación? Porque a veces preguntamos, bueno, se escribe así, pero ¿cómo se pronuncia? Bueno, el tema de la pronunciación es relativamente fácil. La mayoría de las personas que se han acercado, tanto los alumnos de aquí como los de Frank, ven que la pronunciación del idioma inglés es como se escribe en alemán. Así que esa es la similitud que existe. Pero la pronunciación es bastante fácil, así que no hay ningún tipo de inconveniente en venir y acercarse y probar. Seguramente. Bueno, reiteramos entonces los días o el día y el horario en que se están reuniendo y seguramente los interesados podrán incorporarse al grupo. Sí, sí. Bueno, ahora justamente estamos trabajando ya con el grupo que estuvieron trabajando el año pasado y a partir del mes de mayo vamos a comenzar un nuevo grupo de idioma alemán los días viernes desde las 15.30, 15.45 horas. Y la idea es ayornarnos justamente al horario de cada uno de los alumnos como para poder mejorar y que todos puedan participar. Y en relación a las edades, ¿está abierto para qué edades? Está abierto para toda edad. Tenemos alumnos de 15, 16 años, tenemos alumnos de mayores de 65 años, si ningún 77 están apuntando acá, así que es abierto a todas las edades.